hola 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 a todos como están espero que estén súper súper bien a dónde estamos yéndonos la cascada de peguchi 2 y los cariocas cariocaduras mentira yo no estoy vendiendo cariocas soy anti cariocas dios es como sentirse en las new york ok ok justamente en este momento nos parqueamos para comprar algunas pintura se me llevo nomás listo ok estamos preparados ya ustedes me van a defender ya mentira así ya listos ustedes ya deberían estar zafando eso pero no zafando aquí nomás pero se remojan con un poco de agua entonces listo ya la tienes participa hola hola hacer filo si como se llama vino a las carnaval es que no ha sido para mojarse no ves que por allá arriba hay agua mi herida mira mira como no importa van a ver la acción en vivo en directo defiéndame vean, andate siguiendo al diario ¿qué haces? ok, esta parte esta es la parte de la que les hablaba no sé si logra no sé si logra es encantador y divertido pero no sé no, no, no ¿por qué todos confesan? Ok, ya hemos pasado justamente esta parte por la seca, la verdad, ya estoy totalmente empapado. Aquí esta el pirulais, como pueden ver. Pobrecito, no puede ser, es un maltrato al animal. ¿Quién es el dueño? Pobrecito, miren. Deberían darle una buena leche caliente al pobre pirulais, jugando con el pirulais. Lá, 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 lá. Límpiate, límpiate breve. Hola, amigos. ¿Qué les pareció el salvajismo de la acequia? Increíble, ¿verdad? ¿No es cierto? Claro. Increíble. Fui manoseado. Límpiate, José. Límpiatela. ¿Logran ver esa parte? Miren, como pueden ver, las personas están pasando full y hay personas que están en la acequia con sus respectivos baldes, entonces ahí están ahogándolas. Es que como muchas personas están lanzando baltazos de agua, las personas que están pasando se sientan ahogadas. Miren, miren cómo corre el joven. Esto es lo más divertido de este lugar, que te mojan a morir. Es el diario. Otra vez dile. Ay, mi dejeta. Eso, eso, así, niño. Me gustó. Ok, estamos dirigiéndonos a la cascada. ¿Dónde cae el agua? Donde todo inicia. ¿Dónde tiene un inicio? Esa es la inspiración de llegar aquí. Sí, los hijos del sol vienen aquí. Sí. Voy a hacer el resto cruzando al otro lado, ¿ya? ¡Tú, sí, sí! ¡Vamos a ver! 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 ¡Venga, cuéntame! lo logro, el jose lo logro ok hemos logrado juntar justamente esta parte jose que te pasa? este es donde se sale ok amigos estamos aqui sumamente mojados ya quiero irme a casa quiero irme a comer algunas fritadas no mentira mentira estoy bromeando las empanadas a decir wow dios ibas a quedarme dormido en el agua en casa idiota no me entendia el contexto es por eso que dijo el agua no se si me logran ver de manera nitida porque no puedo limpiarme esta empapada todo vamos logran ver esto que haga el reto de que se bote atras haz el reto quiero que te caes para atras montate atras no puede ser esta muy fuerte tenemos que irnos de aqui tengo que irnos de aqui ten cuidado ten cuidado ten cuidado ten cuidado para aqui no se nos va no se nos va no se nos va no se nos va nadie le va a extrañar igual hace frio hijos del sol hemos llegado no se nos va no se nos va uno se uno se cuatro cinco Claro. ¿Dónde? Pues el Fer se ha encontrado con unos fans y se va a tomar unas fotos, así que vamos a ver cómo se las toma y cómo se las hace. Ahí vemos cómo el Fer está tomándose unas fotos con sus fans. ¡José! Ven, 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 ven. Pues mientras nosotros aquí estamos con los José. Con lo que tengo mucho frío. Nos estábamos muriendo de frío. Pero una bonita experiencia haber bajado a la boca del diablo. Muy buena, muy buena. Es la primera vez que venimos. Es la primera vez que vengo a experimentar la boca del diablo. Jamás había, pero jamás había entrado a este sitio. Listo, ahora sí. Ve, había una carioca que dolía lo que se ponía. Este de puntita. Este de puntita. ¿Por qué tengo que adelantarme yo? Es por nosotros un guardaespaldas. Guardaespaldas. Con los niños. ¿Cómo? ¡Salude a la cámara! Cuidado con Fernando. No se acerquen, no se acerquen. ¿Qué tal? Sí. Estamos cuidando, Fernando. No se acerquen. Sí. Conozco tu divinidad de comer un manguito. Preparados. Vamos. 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 Ahora sí. Vamos a prepararnos. Ok. Vamos a prepararnos. Nuevamente vamos a enfrentarnos al monstruo de la sequía. Al monstruo de la sequía. Bueno, un saludo para Jacob y el grande. Vamos a despejar a la boca del lobo. Dos veces. Jóvenes. Por la boca del pez. No tengo interés. ¿Qué fue mi guardaespaldas? ¡Ay mamá! ¡Mate a ver! ¿Qué fue? Es que... Cuidado, cuidado. Deberías defender. Dejen pasar, dejen pasar. Cuidado. No se acerquen tanto al artista. ¿Tanto? Cuidado, cuidado. Si no te sientes nada. Solo hablas. ¡Cuidado! Con el niño. Despacio. Una señora ha abusado de un niño. ¡Vamos! 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 Despacio hay que irle. ¡Ya vale! Vamos, rápido. ¡Pasa pues! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡P inputs! ¡Vamos! ¡Pasa! 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 ¡Venga! 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 Lo hemos logrado, lo hemos logrado, ya estoy totalmente limpio, nuevamente, esto era mi objetivo, espero que no me pongan aquí nadie porque les voy a llevar a la... ¡Eha! No, ¡Era mentira!, no puede ser ¡Señor, se cuida, no vaya bien! Ven, coso, ven, ven, déganle al cotón Yo estoy más preocupado por uno Hemos aprovechado para pasar Nunca me había divertido tanto Vamos, vamos Disculpe, disculpe, disculpe Saludos para Calero, mi chiquita Saludos para Calero, mi chiquita Ya, ya, saluden Vamos a Calero, vamos a Calero Calero presente Calderón, dicen Calderón, dicen Calderón, dicen No puedo ver Calderón, Calderón Calderón, Calderón Gracias, gracias Calderón presente Vamos Mis ojos ¿Dónde está mi guardia espalda? He echado el cabello También siendo abusado No puedo verte Ya me denunciaron También siendo abusado ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Dónde está el coste? Aquí estoy ¿Estás bien? Si, nada más que no puedo ver ¿Por qué yo no? No te hagas así Andate, lavate que no... Vamos a la piscina Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Agüita cristalina, quiero beber Hola ¿Cómo estás? Carioca no Eso Eso Es típico ¿Yo qué crees? Me manosearon Por aquí Por aquí Mala suerte Mala suerte la del runa youtubers que se le ha mojado el celular ¿Qué? ¿Y tus panos atras? Verga A mi en cambio me han robado huevón ¿Qué? ¿Ve? ¿Qué? El celular El celular ¿Qué tonto? ¿Este tonto? ¿En serio? No, pues huevón ¿Qué? Si traje No dejé ¿Qué? Ahora Ya me han sacado ¡Qué verga! ¡Me robaron el celular! No puede ser Pasó un suceso demasiado lamentable Le robaron el teléfono al diario Pero, pero no con el teléfono se conecta a ti ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú gane también? ¡Bes! ¡Bes! te apareces ¿Dónde lo tenías? Tienes bolsillo, pues huevón Te sacaron No se escucharía No sentirías ¿Qué tenías? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde chuchas voy a buscar? ¿Quién te va a decir? ¿Quién va a decir? Aquí está tu celular Tenías algo ahí importante ¿Hasta dónde lo tenías? ¿Hasta dónde lo tenías? ¿Ve? ¿Ve? ¿Hasta dónde lo tenías? Hasta el puente Lo siento Ahí estaban bastantes v Pero ahí no estaban v Justamente por aquí estaban pasando mano Pero tú estabas atento pues Y yo estaba con esto temiendo todavía ¿Ve? Vamos, vamos a la cocina para la barba ¿Ahora? Sí, no creo que yo hubiese sentido no hacer No, pues así estaba No, pues así estaba No, pero todo estaba bueno No, yo digo que la dejaste de yo ¿No te viste algo así? No, sí trajo No, sí trajo Los auriculares estaban viniendo ¿Y eso también está? Los auriculares si dejé pues en la bolsa ¿Qué es? Ya sabes JAGG ¡Hasta la罪, chau! No, 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 no! ¡¿Pero! No, 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 no! Mejor la púrga No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no!